Un hombre llamado Philip Pastore está matando de risa a millones de usuarios de internet. Pastore photoshopea las caras de celebridades quitándoles la boca y creciendo sus narices. El resultado es asombroso. Desde popstars como Lady Gaga y Justin Bieber, bellezas como Sandra Bullock y Scarlett Johansson, hasta la Mona Lisa, Barack Obama y el Papa, a todos vuelve Pinocho en su sitio web, nosemouth.com